Hola amigos, bienvenidos a Key en Mazatlán y me encuentro haciéndoles un video muy especial, algo pues no muy común de ver, pero se los voy a mostrar a la gente que no es de Mazatlán, estamos en el estero de Mazatlán, Sinaloa, esta parte la conocen como estero del infiernillo, a ver que tal nos sale este video de Key en Mazatlán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.